MÓDULO ACADÉMICO DE APRENDIZAJE LENGUA MATERNA Inicio. No hay ninguna duda de la importancia que tiene para los individuos en el avance de la humanidad el desarrollo del lenguaje. Hoy necesitamos tener claridad sobre la competencia lingüística de los estudiantes y el rol que ésta cumple en su vida cotidiana. Es aquí donde el Pascual Bravo, como institución universitaria, ve en la asignatura de lengua materna un capital de conocimiento vital en los currículos de los diferentes programas de la institución para posibilitar en el estudiante el despliegue de competencias genéricas y específicas en diversos contextos de actuación personal y profesional. La institución universitaria Pascual Bravo ha apostado por la estructuración de un curso denominado Lengua Materna, a través del cual se espera subsanar progresivamente las dificultades que tienen los estudiantes a nivel de competencias comunicativas, especialmente en aquellas referidas a la escritura de textos académicos. Desde la perspectiva de una formación basada en competencias. De esta manera, la asignatura de lengua materna se constituye en la ruta para promover competencias en escritura y lectura crítica de diversos textos. En consecuencia con lo anterior expuesto, en el módulo se han planificado dos unidades didácticas a saber. La estructuración textual y la composición textual. En ellas se ha planteado actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como a la confrontación de saberes previos y a la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones didácticas del aprendizaje significativo, el cual se fundamenta en el desarrollo de estrategias discursivas y organizadores gráficos que permiten la exposición de varios textos de tipo expositivo y crítico, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, atienden a la construcción documental especialmente. Asimismo, se recurre el estudio de casos en el que prima el análisis de situaciones comunicativas para evidenciar en el estudiante una actuación integral y contextualizada de lo aprendido.